El presidente Boric tiene que entender que la UDI tiene una visión distinta acerca del rumbo que tiene que tomar el país. Nosotros fuimos muy críticos, por ejemplo, cuando el presidente Boric indultó a delincuentes. Somos muy críticos respecto de la mala gestión de este gobierno, que ha significado, por ejemplo, que niños quedaran sin matrícula escolar o que tengamos un récord en las listas de espera en salud. Pero las críticas que hemos hecho, aunque fuertes, han sido dentro de la institucionalidad. Han sido dentro de las reglas de la democracia. Y los hemos hecho con la lealtad que supone hacer política. Hemos actuado muy distinto a como actuó el propio presidente Boric cuando él fue oposición. Y actuamos de manera muy distinta a como lo está haciendo el presidente Boric hoy, al pedir a través de X que se aísle a la UDI. Invita a las distintas fuerzas a conversar excluyendo a la UDI. Nosotros vamos a seguir apoyando las cosas que consideramos que son buenas y que vienen del gobierno. Como por ejemplo la agenda de seguridad que su propia coalición o parte de su propia coalición ha votado en contra. Y vamos a seguir votando en contra de aquellas cosas que nosotros consideramos que son malas para el país. Vamos a ser, como hemos sido siempre, una oposición dura, pero leal. Dura, pero jugando dentro de las reglas de la democracia. Dura, pero dialogante. No como lo hizo el presidente Boric como fue oposición y no como lo está haciendo ahora, que pide que se aísle a la UDI para que no participe de este juego democrático. Como partido no vamos a aceptar que se nos trate como personas moralmente incapaces de participar en el debate público. Y vamos a seguir haciendo lo que hemos hecho hasta ahora. El presidente Boric hoy dice en el X que nos aísla de este debate público. Es el presidente Boric el que dibujó una línea en la arena diciendo allá está la UDI y acá estamos los que queremos dialogar. Nosotros lo que hemos dicho desde el principio, de hecho la reunión con el presidente Boric fue una iniciativa nuestra. Que vamos a ser leales, pero no podemos actuar con esa lealtad si el gobierno no es leal con las reglas de la democracia. Y si el gobierno nos trata como parias. Yo entiendo que para el gobierno es incómoda la UDI. Entiendo que el gobierno ve en la UDI quizás a su adversario más duro. Pero el gobierno tiene que reconocer que nosotros hemos actuado siempre dentro de las reglas de la democracia y que hemos actuado con lealtad en política. No hemos intentado, como lo está haciendo él ahora, excluir a nadie de las conversaciones y no nos hemos comportado como se comportó él cuando fue oposición. No hemos intentado, como lo está haciendo él cuando fue oposición.